Música Muy buenas amantes y fans del buen fútbol El Real Madrid llega como segundo a este parón del mundial Lo cual les molesta y les hace rabiar muchísimo También es decir que muchos darán las gracias por llegar a este parón Porque el Real Madrid últimamente está en off Y si el Barcelona está en líder solitario ahora con los puntos que tiene Si hubieran pasado igual más partidos Ojo a la diferencia Pero tienen otro problema que les preocupa muchísimo más Y es un problema serio Es un problema que tienen que tratar y que puede empeorar ahora con el mundial Y estamos hablando de Vinicius Junior Incluso propios miembros del Real Madrid le han tenido que dar un toque de atención ya Porque están cansados de su actitud Están cansados de sus provocaciones Están cansados de que esté más pendiente de las faltas De la polémica de la riña a jugar al fútbol Y ayer en el partido frente al Cádiz Donde Toni Kroos es el que salva al Real Madrid Porque ojo si ese balón de espino hubiera entrado Madre mía lo que se hubiera liado Hubieran añadido 15 pero bueno es otra cosa Toni Kroos le preguntan por el incidente de Vinicius Por las constantes broncas Por las agresiones faltas Todo lo que queráis Y Toni Kroos como un señor Dice que prefiere que el Real Madrid se centre en el fútbol Porque cuando uno deja de centrarse en esas cosas El equipo juega peor Sale perjudicado Grande Toni Kroos Porque es la muestra De lo que está sucediendo en el Real Madrid Y es que ojo al problema Vinicius era quien tenía que suplir a Kylian Mbappé No olvidemos El estrepitoso fracaso en el fichaje de Mbappé Ahora Vinicius es el nuevo Mbappé Es mejor que Mbappé Decían muchos Es que la temporada pasada Se ganó el puesto titular indiscutiblemente Un temporadón Pero ya lo venía diciendo Esto tiene que demostrarlo otra temporada Esta presión El ser un futbolista tan mediático Hay maneras y maneras de llevarla Y es que A ver si os creéis ahora Que Vinicius es el primero en recibir estas patadas Messi las recibía Neymar las recibía Cristiano las recibía Futbolistas distintos Futbolistas que juegan alegremente al fútbol Reciben estas patadas Lo cual no es justificable No es justificable Y los árbitros Y lo digo siempre aquí en España Para el Valencia Para el Madrid Para el Barcelona Sevilla Betis Da igual que equipo El VAR apesta El VAR no sirve para nada Y cada partido que pasa Cada vez estoy más convencido Los futbolistas Para el Madrid Para el Barcelona Para el Valencia Para cualquier equipo No están protegidos Pero tampoco hay que empezar ahora Con este rol de victimismo Que ha cogido Vinicius Porque le ha cogido el gusto A ese rol de victimismo A ser la víctima eterna La que siempre recibe patadas Y pobre Vinicius Ahora no creáis que Vinicius es un santo Vinicius le gusta mucho la provocación Vinicius provoca Y ayer el futbolista del Cádiz Quien dice que Rodrigo es un buen chico Entiendo también Porque se siente mal Por la agresión Porque sabe que ha hecho una agresión a Rodrigo De Vinicius No tiene buenas palabras Y Vinicius es un futbolista Que tiene al resto de futbolistas Que al final de cuentas Son también compañeros Como dice el jugador del Cádiz Los tiene encendidos Y él también tiene constantes faltas de respeto Hacia ellos Porque tiene constantes faltas de respeto Y Ancelotti le dio el toque de atención a Vinicius Y ahora se lo ha dado Toni Kroos Y muchos criticarán esto Porque dirán que no apoyan a Vinicius Pero esto es una realidad Alguien tiene que mostrar también La otra cara de la moneda Y es que Vinicius es un provocador últimamente Y esto no va a ir a mejor ahora con el Mundial Porque Vinicius Tras el incidente del Atlético Madrid Quien se ve respaldado por muchísima gente Figuras muy importantes Entre ellas las de Neymar Se le ha subido el ego Se le ha subido a la cabeza las nubes Y ahora se cree Que tiene permitido muchas más cosas De las que no debería Debería centrarse en el fútbol Y claro La presión mediática De igualar y mantener ese nivel Le va a hacer perderse Como continúe así Va a ser un futbolista Que se va a perder Porque Vinicius se cree Que está al nivel de Neymar Ya por ejemplo Y Neymar Amigo mío Está Cuando estaba a su máximo nivel Como lo está ahora Está dos o tres peldaños Por encima tú y a Vinicius Y también se lleva patadas Y también le pegan Pero a morir Pero no tenía esa sensación Ahora mismo A Neymar Muchos compañeros Saben quién es Neymar Neymar ha demostrado Ya muchísimo en el fútbol Y es imparable Mientras que Vinicius Cuando entra en esta vorágine Se diluye de los partidos Se diluye Desaparece por completo Y esto es un problema Serio para el Real Madrid Serio Porque si son segundos Y su jugador Que era el nuevo Mbappé Se diluye de esta manera ¿En qué va a acabar la cosa? ¿En qué va a acabar? Y muchos madridistas Esto lo aceptan Y otros Lo niegan Pero esta es la realidad Porque a Vinicius Le gusta provocar Si no Solo acuérdense De Vinicius dando tweets Y riéndose Del Atlético Madrid De un equipo Entrando al trapo En Twitter Después de la victoria Del derbi Son actitudes Que sobran Son futbolistas Son profesionales Y no deberían Meterse de esa manera En las redes sociales Como ayer Diciendo otro partido más Que me voy sin lesionarme ¿Qué es este rol de victimismo? Basta ya de víctima Vinicius Se hará lo que se tenga que hacer Al igual que contigo Y con todos los jugadores Que llevan patadas Pero esto ya está bien Aquí Porque ese rol de victimismo Que están empezando a hacer Desde el Madrid Mucha gente Ya empieza a cansar un poquito Ya empieza a cansar Y cansa incluso A gran parte del madridismo Céntrate en jugar al fútbol Céntrate en jugar al fútbol Y regatea lo que quieras Marca goles Asiste Pero deja el rol de victimismo Ya está bien, hombre Que a ver si te crees Que eres el primer futbolista Que se lleva patadas Se castigará De como se tenga que castigar Pero no te creas Que eres el único O buah, buah Siempre ha habido futbolistas A los que le han pegado Pero esta llorería Que he visto ahora Con Vinicius Empieza a cansar un poco Pero más cansan Tus provocaciones también Hay que decir las dos cosas No solo la que interesa Comentadme Como siempre Os leeré en caja de comentarios Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima